Música Una vez más los trabajadores sindicalizados del Hospital Integral Comunitario de Nueva Italia tomaron las instalaciones de dicha institución. Aquí, Claudia López Sánchez, delegada sindical, en el ya mencionado nosocomio manifestó el porqué de este paro de labores. Lo que pasa es que se interrumpieron las negociaciones con el gobierno del Estado y con la Secretaría de Salud porque nuestra petición es la seguridad social que constitucionalmente nos lo marca la ley y es un derecho constitucional que nos dice que al año, interrumpidamente trabajando, nos debe ser otorgado. Entonces hay personas, compañeros de aquí del hospital que tienen hasta siete años sin seguridad social. En esta misma ocasión señaló que el hospital continuará tomado hasta que las autoridades estatales les brinden una adecuada seguridad social. Pues vamos a tener paciencia porque el gobierno ya declaró más que nada el Secretario de Salud que no va a negociar bajo presión y si nosotros hemos tenido pues muchos cinco años, siete años, tres años esperando la seguridad social, pues nos podemos aventar un buen de tiempo aquí, pero vamos a terminar esto hasta que el gobierno así lo decide. De igual forma, López Sánchez pidió una disculpa a la ciudadanía de este municipio por las molestias que esta manifestación les está causando. Y la verdad le pedimos una disculpa pues a la comunidad en general porque pues a lo mejor la consulta externa no se está dando, pero están abiertas en lo que es la vacunación por la tercera semana de vacunación y lo que es urgencia, es laboratorio, también está abierto a un público, solamente piso y la dirección y la administración. Digo, perdón, consulta externa. Finalmente llamó al gobierno del estado a brindar la seguridad social que por ley les corresponde. Pues que revisen, revisen nuestra situación, sobre todo de la seguridad social y que nos atiendan nuestras peticiones, nada más. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.